Hola familia, estamos de regreso para platicar sobre la apertura de Los Ángeles que nos llega esta semana y quiero compartir con ustedes unos datos básicos sobre la apertura para que no se la pierdan y entiendan los horarios y qué barrios van a empezar a abrir primero durante la prueba del stress test. Por cierto, este documento como siempre lo pongo en el canal de Discord, en la sala de eventos de Appland, ahí lo pueden encontrar. Si lo quieren leer con más calma, en la descripción del video, como siempre, dejo el link para el canal de Discord del barrio latino, así es que los esperamos. Los detalles del lanzamiento de Los Ángeles van a abrir en dos etapas. Está lo que le llaman la etapa de la zona sur de Los Ángeles, que es este color amarillo. Esta parte sur se va a abrir esta semana, el jueves 27 de enero y la siguiente semana, si todo sale bien este jueves que viene, se abrirá la parte norte de Los Ángeles. Los de Appland dicen que ese es el color amarillo oscuro. La verdad le veo color amarillo, parece café, pero en fin. También en la apertura de la parte sur de Los Ángeles está el barrio de Inglewood. Lo van a incluir. La apertura de la parte sur de Los Ángeles es este jueves 27 de enero a las 8 o am, tiempo del Pacífico, tiempo de San Francisco. La prueba de estrés, lo que le decimos el stress test, empezará un día antes, 26 de enero a las 8 am, tiempo del Pacífico. Una semana después del lanzamiento de la parte sur de Los Ángeles, abriremos la mitad norte de Los Ángeles. Y van a revelar las colecciones una semana después del lanzamiento de la parte norte de Los Ángeles, dentro de tres semanas. Información sobre la ciudad, eso es lo que podemos cobrar por las visitas. Tendrá aeropuertos, por lo menos 25 colecciones o tal vez más. Solamente el 13% de las propiedades serán FSA. Y el nivel de búsqueda de tesoros será nivel 1. Aquí habla sobre la venta de las terminales, el aeropuerto y el tren. Si vemos aquí, ya las están vendiendo. Una estación de tren, 475 dólares. Una terminal del aeropuerto, casi 2 mil dólares. Ya no se puede registrar, se tuvo que registrar el sábado y hoy, que es domingo, empezó la venta. Aquí nos indica cómo podemos llegar desde Los Ángeles. No sé por qué, no me di cuenta de esa sección, pero se puede viajar desde Oakland, Fresno y Bakersfield. Si están en una de estas tres ciudades, especialmente Fresno, Bakersfield, pueden viajar directamente a Los Ángeles. Aquí está el horario de lanzamiento. Como habíamos mencionado, este miércoles 26 a las 8 am, tiempo del Pacífico, tiempo de San Francisco. Empezará la fase 1 del stress test, donde nos van a pedir que mandemos a nuestro explorador a una propiedad para ver cómo están los servidores del juego, cómo está el sistema, si va a aguantar tanta actividad. Una vez que se haga esto, que los jugadores ayuden con este stress test. Antes de abrir el barrio de Montesino Heights, cinco minutos antes, nos van a decir, ya vamos a abrir este barrio. Así es que estén listos. Nos obtenimos a este mapa. Montesino Heights. Aquí está en esta sección. Las terminales del tren probablemente estén aquí en el centro. Si todo sale bien, si este stress test dicen, ok, no tuvimos problemas, se vendió el barrio. Lo más probable es que sí se venda todo el barrio en cinco minutos. El jueves a las 8 am, tiempo del Pacífico, empezará la fase 1 del lanzamiento de Los Ángeles y será en este barrio, Mount Washington, que está aquí al ladito. Una vez que hagan ese stress test de ese barrio, tal vez se venda completamente. Cinco o diez minutos, vamos a ver. Nos van a dar un aviso de la fase número 2, donde van a abrir estos dos barrios al mismo tiempo. Y esos son, dónde está el Fairfax. Les recomiendo, aquí sí les recomiendo que compren, porque vamos a hablar en un momento sobre las colecciones, donde creo que habrá colecciones, pero aquí en la esquinita arriba, mano derecha, compren aquí. Se abrirá este barrio y el de Harbor City. Estos dos barrios a la vez. Si después de la apertura de Mount Washington, Fairfax y Harbor City, si no hay ningún problema, ya van a abrir por completo la ciudad de Los Ángeles. Tengan cuidado, porque aquí, si van a participar en estos barrios, se van a gastar entre 3 a 4 cents. En esta apertura, familia, les recomiendo que no bajen de 3 cents, porque será muy, muy difícil recuperarlos. Todo el mundo va a querer buscar cents y va a estar muy, muy difícil. Y como habíamos dicho, si todo sale bien, se abrirá toda la parte sur de Los Ángeles. Esto es todo sobre la apertura, familia. Nada muy, muy difícil. Simplemente sepan en qué barrios van a abrir y a qué hora, para que hagan su estrategia. Ahora vamos a platicar sobre las colecciones y dónde creo que habrá colecciones en la parte sur de Los Ángeles. Como habíamos mencionado en el documento anterior, habrá más de 25 colecciones. Lo que hice, me puse a buscar en el internet sobre barrios importantes de la ciudad de Los Ángeles y me encontré este mapa, este dibujo, y este me ayudó a enfocarme en ciertos barrios. Creo que será muy difícil atinar las 25 colecciones. Tal vez la atine solamente a 5. Así es que me enfoqué en los más importantes, los que creo que tendrán mayor posibilidad de ser de colección, sea colección estándar o colección ultra rara, rara, limitada o exclusiva. Están estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrios que me enfoqué. Está el norte de Hollywood, que le llaman el NoHo, Hollywood, West Hollywood, que es el oeste de Hollywood. Echo Park, antes que se me olvide, el estadio de los, de los Dodgers de Los Ángeles. Tal vez no sea de colección el área donde está el estadio de béisbol, pero estas propiedades van a valer mucho en el futuro. El centro de Los Ángeles, luego la playa de Venice, Venice Beach, y en estas me enfoqué primero. Empecé a buscar algo importante sobre estas secciones de la ciudad. Esto es lo que encontré. Por cierto, antes que se me olvide, este documento también lo voy a subir en el canal de Los Ángeles. En el Discord del barrio latino, tenemos una sala de Los Ángeles. Aquí lo voy a subir. Otro de los jugadores, Messi Siempre Messi, ya subió su lista de colecciones, que piensa que serán colecciones. Se las recomiendo. Entre más información tengan, más posibilidades de que la tienen a una de las colecciones. Así es que les recomiendo que lean ese documento de Messi Siempre Messi. Estos barrios serán los de la apertura de la parte sur de Los Ángeles, incluyendo Inglewood, Culver City y Beverly Hills y Santa Mónica no serán parte de esa apertura. Pero el barrio de Inglewood será parte de la apertura porque aquí está el estadio de la NFL. Así es que compren propiedades si pueden alrededor del estadio. Aquí me enfoqué en el barrio de Echo Park. Aquí está el centro de Los Ángeles. Aquí, arribita, Echo Park. Aquí es donde está este barrio. ¿Por qué lo recomiendo? Cuando estuve investigando, aquí es donde empezaron con los estudios de cine en el 1910, 1912, algo así. Aquí es donde empezaron a hacer las películas en Los Ángeles, en este barrio. Aquí está la información. Pero como Los Ángeles se conoce como la ciudad del cine, si se puede decir, creo que estos estudios de cine que empezaron hace más de 100 años, creo que tienen una posibilidad de ser de colección rara o ultra rara. Igual que Nashville, para los que estuvieron en la apertura de Nashville, todo lo que tenía que ver con la música fue de colección. Especialmente los antros, los bares, donde hay conciertos de cantantes de música country, fueron de colección. Mi teoría es que tal vez hagan lo mismo aquí. Si se quieren arriesgar, familia, aquí les dejo tres direcciones. Va a estar un poquito difícil que las compren, pero estos eran estudios de cine. Aquí están las direcciones. Si está en color, por ejemplo, este color rojo, corresponde a esta propiedad de aquí. Morado, violeta, a esta. Les recomiendo que vayan al Google Maps, busquen esta propiedad y vean cómo se ve en el mundo real ahorita. Esta, la verde, el estudio, el edificio aún está ahí. Piénsenlo. Si se quieren arriesgar. Voy a tratar de comprar, aunque sea propiedades en esta calle, porque en esta calle es donde hubo muchos negocios del cine hace más de 100 años. Tal vez encuentre uno que sea parte de una colección. Así es que estas propiedades que tengan que ver con el cine, el cine mudo, creo que serán de colección. Como Los Ángeles, se conoce una vez más como la ciudad del cine. Aquí en el barrio de Echo Park está este negocio que se llama Bob's Market. Aquí les dejo la dirección. Este negocio salió en una película de Fast and Furious. Yo nunca he visto las películas, pero tal vez ustedes son fanáticos de esta película. Aquí es donde van a poder encontrar este edificio, esta tienda. También muchas películas han grabado escenas en el lago de Echo Park y esta sección del barrio se llama Angelino Heights. Tal vez valga la pena comprar aquí. Me imagino que este barrio de Echo Park por lo menos será colección estándar. Luego tenemos el North Hollywood o como le dicen el No-Ho. Este payasito sale mucho en las películas. Es una licorería, una tienda. No sé si va a estar disponible o si vendan esta propiedad como un landmark. No me sorprendería si lo ponen a la subasta por unos 8 millones de UPEX. Pero aquí está la dirección por si quieren ir a comprarlo. Un lugar muy famoso en Los Ángeles. Aquí tenemos otra sección del barrio de No-Ho, North Hollywood. Esta sección del norte de Hollywood, entre estas calles de Hatter Street, que es esta aquí, Cahuenga, aquí al este, la avenida Tujunga, está al oeste, y Camarillo Street, aquí al sur. Todas estas propiedades dentro de este cuadrito están dentro del distrito de arte de North Hollywood. Lo que también me llamó la atención es que dice aquí, el distrito también cuenta con la mayor concentración de lugares de grabación de música al oeste del Mississippi. Eso es lo que me llamó más la atención. Y creo que aquí sí voy a tratar de comprar en esta sección, a ver si puedo por lo menos una o dos. Ahora estamos en el barrio de West Hollywood. Estuvimos en el norte, ahora el oeste. Pero aquí, en esta calle principal, de Sunset Strip, aquí creo que sí vale la pena comprar. En el momento, esta sería mi primera opción, porque puede ser entre limitada hasta ultra rara. Creo que aquí voy a ir primero, pero no sé. Al final, como siempre, empiezo a comprar. No puedo comprar donde quiero y me desespero. Pero aquí sí les recomiendo, familia. Ok, tenemos ahora el barrio de Hollywood. Aquí está el West Hollywood, aquí en esta sección, el norte, el No-How, está acá arriba. Aquí es donde realmente creció la industria del cine. Y aquí muchas compañías tenían sus estudios cinematográficos. ¿Dónde les recomiendo comprar aquí, familia? Más que nada, aquí lo que le llaman el Hollywood Walk of Fame. Esta calle es el boulevard de Hollywood. Aquí les recomiendo que compre en esta sección. Esta se va a vender muy, muy rápido. Creo que aquí van a ir las ballenas primero, me imagino. Aquí puse en el orden que compraría yo si puedo comprar en esta sección. Primero en el Hollywood Boulevard. Luego Santa Mónica, el boulevard de Santa Mónica. Esta sección, aquí también compraría yo. Después me iría aquí, a la calle La Brea. Esta sección. Y por terminar, en el boulevard de Sunset. Estas serían las cuatro avenidas, calles, donde me enfocaría yo en este bar. Luego tenemos la playa de Venice, Venice Beach. Tienen su paseo como su malecón, más o menos. Y todo este tramo, mucha gente lo va a querer comprar. Les recomiendo que también compren aquí si pueden. Muchas opciones, familia. Muchas, muchas opciones. También, por lo que encontré, hay murales en todo este recorrido, en este caminito, en esta calle. Hay murales de artistas muy importantes. Aquí les dejo los nombres. Lo que pueden hacer es, en el Google, poner este nombre. Y les dará la dirección de estos murales. Y tal vez puedan comprarlos. No me sorprendería. Sí, estos los hacen de colección rara o exclusiva. Aquí les dejo el nombre de estos murales, por si quieren. Por si están interesados en comprar ahí. Luego tenemos los barrios asiáticos. Tenemos Little Tokyo, Tokyo, el Pequeño Tokyo, Chinatown y Koreatown. Dejen de, hago el zoom para que vean. Aquí está el Little Tokyo. Esta es parte del centro de Los Ángeles, del Downtown. Luego está Chinatown, que es esta sección. Está arriba del Little Tokyo. Y luego, tenemos Koreatown. Aquí está el centro. Aquí está Chinatown. Aquí está Little Tokyo. Y Koreatown, aquí está. De esos tres, miré yo primero a Koreatown. Después a Little Tokyo, el último Chinatown. Pero Koreatown, creo que de los tres, este será de colección. Venice Beach, el barrio de Venice, está aquí. De estos barrios no estoy muy seguros, pero como es el centro de Los Ángeles, me imagino que será de colección. El barrio de Englewood, como les dije al principio, tal vez no sea de colección. Pero, aquí estará el estadio de la NFL y las propiedades alrededor del estadio, en mi opinión, van a valer muchísimo en el futuro. No en el momento, pero en un año, año y medio, cuando ya tengamos más jugadores. Creo que estas propiedades van a valer la pena comprarlas ahorita y venderlas en el futuro. Y antes que se me olvide también, familia, en Echo Park está el estadio de Los Ángeles de Béisbol. También, estas propiedades que están aquí, se las recomiendo que las compren. Compren, toda esta sección aquí, compren aquí. Es parte del barrio Echo Park. Y eso es todo, familia. En mi humilde opinión, es donde creo que habrá colecciones, donde estoy un poquito más seguro. Pero puede que haya colecciones en muchas partes. Por ejemplo, casi se me olvida. Aquí en este barrio de University Park está la Universidad del Sur de California. Una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Tal vez no sea de colección, pero creo que valdrá la pena invertir en una o dos propiedades en esta área, cerca de la universidad. Después tenemos el centro histórico del sur de Los Ángeles. Tal vez hayan unas propiedades de colección aquí. Mucho, mucho por escoger. Me imagino que esta primera apertura del sur de Los Ángeles tendrán unas 14 a 15 colecciones. En el norte de Los Ángeles, la verdad no sé qué tantas cosas tengan importancia. Aún no busco. Pero va a estar difícil escoger, decidir dónde nos vamos a ir primero. Si ustedes son jugadores nuevos, voy a dejar el enlace del video que hice hace unos meses. Donde platico de cómo prepararse para la apertura de una nueva ciudad. Si esta va a ser su primera apertura, es muy importante que sepan qué es lo que tienen que hacer. No se sorprendan. Si algo sale mal. No se desesperen. Lo principal, familia, es que no se queden sin Cents. Es lo más importante que tienen que hacer. Y también, no quiero que se me olvide esto, familia. Muy, muy importante que hagan esto, familia. Váyanse a los Settings. Apaguen este. Las gráficas. Los objetos de tercera dimensión. Las celebraciones. Esto los va a hacer perder unos 5 o 7 segundos. Apáguenle aquí. Los exploradores. Este sí, déjenlo. Necesitan saber qué propiedades son FSA. Este sí, no lo apaguen. Este también apáguenlo. Y esta sección, apáguenla durante la apertura. O si no, les va a pedir que pongan una clave cada vez que quieran mover a su explorador. Bueno, familia, espero que esto les ayude un poquito a decidir. Una vez más, voy a dejar este documento en la sala de Los Ángeles, en el canal Discord. En la descripción del video tenemos el link para que se unan. Vean también el documento de Messi, siempre Messi, para que tengan más opciones. Y a ver cómo nos va. Vamos a tratar de estar conectados en el canal de voz, en el Discord, para platicar cómo nos va. Va a estar emocionante. Creo que va a estar emocionante si no hay problemas con el sistema. Bueno, familia, que tengan bonito día. Gracias por acompañarme. No se les olvide dejarle un like si les ayudó este video. Y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias!